Yo soy ciudadana argentina, nací en Bolivia pero llegué acá hace 49 años, casi medio siglo. Me nacionalicé, apenas cumplí 18 años. ¿Cómo no voy a poder ser jefa de gobierno? Está liberada, todo el mundo sabe que está liberada justamente para la explotación sexual, la trata de personas y también para el tráfico de drogas. Que la policía entra, la brigada, como dicen ellos, entra solamente para cobrar el peaje. Muchas de las grandes villas de Buenos Aires hoy son centro de operaciones de redes internacionales, de narcotráfico. Un mundo más tranquilo, perdón, perdón, usted es periodista, tiene tanta pasión en el fútbol, al PP. ¿Por qué tanta pasión en el fútbol? Es lindo el fútbol. Es lindo, pero no para, 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 se pone loco los muchachos, yo qué sé, ¿cómo le va? No es mucho más serena la política, eso. Tiene razón en eso, últimamente no está más serena la política, no hay nada más serena en la vida argentina. Últimamente la vida argentina está muy hostil en todos los terrenos. Sí, hay mucha conflictividad, es verdad. ¿Y eso por qué? Y yo creo que, porque los malos ejemplos arriba, ¿no? Después se transmiten hacia abajo. No, no, pero en el fútbol también, ¿no? En la AFA me parece que hay cambios que hay que hacer desde hace mucho tiempo que no se hacen. Bravo, bravo. Entonces, creo que eso también va generando un malestar y actitudes, no buenos ejemplos, de renovación, de transparencia. Entonces, creo que... Muy bien, ¿eh? Los apoyó, muchachos, los que tienen cambios. Bueno, ¿qué va a ser con el tema de la justicia y su... Bueno, sabíamos, Mauro, ha habido una observación de la justicia electoral. Ya sabíamos que iba a ser, esta elección no iba a ser fácil, pero estamos muy tranquilos, porque no puede ser que... Yo soy ciudadana argentina. Sí. Nací en Bolivia, pero llegué acá hace 49 años, casi medio siglo. Me nacionalicé, apenas cumplí 18 años. Soy senadora nacional... Sí, no, no hay problema. ...por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no voy a poder ser jefa de gobierno? Sí. Estamos muy tranquilos, porque hay jurisprudencia que señala que... Lo esperaba, usted dice. No, para nada. No lo esperaba. Pero sabíamos que no nos iban a hacer la vida fácil, porque estamos muy bien, porque la verdad, cada vez es más claro que la elección no está polarizada, que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudadanía independiente que está buscando opciones, y con Fernando Sánchez, mi compañero de fórmula, realmente estamos teniendo mucha llegada a la sociedad, así que no nos las iban a hacer fáciles. ¿Están caminando la ciudad, Fernando? ¿Están caminando? Mucho, la verdad que todos los días. ¿Vas a hacer más? Estoy flaquito, ¿no? Sí, ¿cómo camina? Ella también estaba flaquita. Sí, sí. ¿La campaña? Digo, hay que caminar para saber exactamente qué es lo que se está necesitando, porque si no, muchos papeles, muchas cosas, poca realidad, te llevan a, indefectiblemente, meter la pata después cuando gestionás, y la verdad que uno tiene que tener conciencia de lo que se necesita. Los recursos están, siempre decimos lo mismo con María Eugenia, ¿no? Esta es una ciudad rica, rica en plata, en recursos, en presupuesto. Ahora, hay que usar la inteligencia, hay que tener compromiso político, hay que saber. Así como hay mucha corrupción, lamentablemente, en la política y en el fútbol también, y en la sociedad argentina, porque la verdad que tenemos un cambio cultural que hacer los argentinos, a mí lo que sí, en la cancha, ¿no? Los jugadores que están en la cancha son los mejores. Y eso tenemos que, en la política, hay que elegir a los mejores, no hay que dejarse engañar por la publicidad, por un montón, es que prometen cosas y después no cumplen, y decir, no, esta segunda vez, o si votamos todo lo mismo en todo el país, va a ser. No, tenemos que buscar a los mejores y por eso, la verdad que este tipo de programas, donde podemos debatir y mostrar quiénes somos, y nosotros queremos el debate, como decimos con Fernando, porque tenemos un montón de proyectos que hemos presentado y que justamente los han parado, que tienen que ver con la seguridad, con el transporte, con la igualdad, proyectos importantísimos que los han parado en la legislatura, tanto el macrismo como el kirchnerismo. Decidimos dar a conocer esta información en el barrio de Constitución, que es una zona liberada, todo el mundo sabe que está liberada justamente para la explotación sexual, la trata de personas, y también para el tráfico de drogas. Y también hay otras zonas, y se relaciona con lo que vos dijiste, Eduardo, de los jóvenes y el narcotráfico, que son víctimas del narcotráfico. Las villas, muchas de las grandes villas de Buenos Aires, hoy son centro de operaciones, de redes internacionales de narcotráfico. Yo he estado en villas donde he visto autos con chapa extranjera, autazos, así tipo de película, los tranzas, los que venden, la gente del barrio que te dice, ahí se cocina, ahí se acopia, me dirán, ¿por qué no hago la denuncia? Porque pongo en riesgo a quienes viven ahí. Y eso la policía sabe, porque también los vecinos te dicen que la policía entra, la brigada, como dicen ellos, entra solamente para cobrar el peaje, la protección que les da. Ahora, es un tema de tremenda corrupción. Tremenda corrupción. Por eso la violencia en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años se ha convertido en el crimen tan, tan violento. Porque hay droga, hay venta de armas, hay tráfico de personas, y esto está ligado al tráfico internacional. Hoy en el Senado estuvimos tratando la ley de lavado de dinero, y lo que yo señalé es que no solamente el GAFI está preocupado con la Argentina, los organismos internacionales que están supervisando el cumplimiento de la Convención de Palermo, que es la política de Naciones Unidas para la lucha contra las redes internacionales, ven que la Argentina en los últimos 8 años ha hecho una gran involución, hay una parálisis, y estamos muy por detrás de, por ejemplo, lo que está haciendo Paraguay. Así que es una situación... Ahora, Adrián, son decisiones políticas, ¿no? A ver, sí, sí, perdón. A mí me parece que la novedad en la Argentina es que hay una fuerza política que ha decidido combatir esto. Así es. Esa es la gran novedad. Porque si nosotros miramos la democracia argentina, y vemos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que en 24 años de gobierno del PJ de la provincia de Buenos Aires, nadie se ha hecho cargo. Nosotros estamos decididos a hacernos cargo. Y la gente puede mirar nuestras propuestas. A nosotros Carrió, y a mí especialmente, me encargo de trabajar soluciones. Me dijo, vos tenés que ocuparte de las soluciones. No me describas el problema. Decime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nosotros trabajamos soluciones. En este mapa del delito, nosotros vamos a poner un sistema concreto. Cada comisaría va a tener un sistema de metas. Va a tener metas. Va a tener que decirnos, en seis meses... Las van a evaluar como Giuliani hacía... Sí, sí. Las vamos a evaluar como Giuliani. ...con los precintos de Nueva York. Exactamente. Y nos van... Vamos a tener una comisaría en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, y van a decir, acá hay tantos delitos a mano armada, acá hay tantos delitos de robo y hurto, tanto delito a la propiedad, tanta droga. En seis meses van a bajar los índices en un X por ciento. ¿Ahora no se hace eso? No, hoy no se mide nada. Y si esa comisaría logra ese objetivo, va a tener un premio. Y todos los policías de esa comisaría van a recibir mejor salario. Y si esa comisaría no consigue los objetivos, se van. Se van. Entonces, nosotros hemos construido un plan para terminar con esto, lo hemos discutido mucho con Carrió, los objetivos, y lo tenemos escrito. Y sabemos qué hacer frente a cada situación. Perdón, Patricia, pero tiene que acompañar también el Poder Judicial en esas operatorias. Sí, por supuesto. Porque si no acompaña el Poder Judicial, el policía dice, bueno, ¿qué me protege? No, pero también sabemos qué hacer con el Poder Judicial. Si uno tiene una buena investigación, no nos importa que después el juez sea de derecha, de izquierda, de centro, de nada. No importa. Tiene que haber jueces de todo. Pero si hay una buena investigación y está la prueba, el juez con la ley y con la prueba actúa. Ahora, Lirita, un solo partido, la coalición cívica, ¿puede con esto? Porque hay que romper, como decimos bien, Eduardo, con una red de corrupción. Lo primero que hay que hacer, el 14 de agosto se prepara como una elección de quién va a conducir. Por eso, ¿quién va a conducir la nación? No que van a conducir solos, pero quién va a tener la conducción, quién tiene el conocimiento. Por eso nosotros hicimos la propuesta y mostramos los ministros. Clave, seguridad, economía, desarrollo social. Y queremos gobernar con mucha gente de otros partidos, pero la conducción es clave. Porque si vos te equivocás en la conducción, no luchás contra el narcotráfico. Si vos te equivocás con la conducción, no luchás contra la corrupción. Si vos te equivocás con la conducción, podés tener cualquier ministro, ¿no? Ministro preparado como ellos, digo, de hace dos, yo creo que en el 2007 fue. Después de la elección del 2007, me acuerdo que fuimos determinando las áreas. Entonces, dije a Patricia, me acuerdo, me decía, la jefatura de Gabriel, yo decía, no, vos vas a ser la mejor ministro de seguridad que pueda tener esta nación, porque de hecho tiene el carácter, tiene la formación, tiene los equipos. No se puede usar los derechos humanos para robar. Y que hace muy mal sectores de izquierda en no criticar, porque muchos murieron y fueron víctimas por buscar verdad y justicia. Entonces, no se pueden esconder en los derechos humanos para buscar impunidad. Pero yo estoy alejada del tema. La verdad es que esto lo manejaron estas diputadas, se hizo todo en silencio, se hizo todo como se tenía que hacer, Esbatella no actuó, y bueno, y finalmente el escándalo llegó por ellos, no lo hizo la coalición cívica. Las trompadas fueron en Madres, donde la contadora es la ex-ministro, que encontraron con una bolsa de dinero. Tiene mala suerte, Felisa Michelli. Pero la verdad, la situación en la sociedad golpeó muy fuerte. Es mucho dinero por medio. La verdad causa escándalo, pero sana la sociedad. Patricia, una reflexión también sobre el caso de Joclender. La historia de la humanidad ha demostrado que la moral tiene que estar por encima de las ideologías. Las ideologías no tapan la moral. Atrás de la idea de una ideología no se puede tapar el robo. El robo es robo, o sea, lo haga quien lo haga. Y además, quiero decir una cosa más. Yo fui secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. Me tocó conocerlo a Joclender. Yo nunca entendí por qué Joclender estuvo con las Madres de Plaza de Mayo. Nunca lo entendí. La Argentina sigue teniendo un tema clave y que por ahí ahora se entiende porque nosotros siempre insistimos con el tema de la corrupción. Hay una contracara, digamos, de esto, que es la pobreza, la falta de hospitales, la falta de vivienda. Cada recurso del horario público que se va en corrupción genera esta situación. Otro de estos argumentos que debilita está sola. Elisa Carrió tiene un equipo que ha formado Tata Quirós, fundó el ARI con ella, y ahí tenemos diputados nacionales, provinciales, los mejores técnicos, ministros. Realmente creo que hay pocas fuerzas políticas que tienen hoy un equipo de dirigentes políticos y de dirigentes técnicos con la capacidad y además con una mentalidad nueva. Buscando la Argentina del futuro y no mirando para atrás las recetas de los años 50, de los años 70 o de los 90. Estamos buscando realmente el futuro de la Argentina. Que la policía entra, la brigada, como dicen ellos, entra solamente para cobrar el peaje. Ok?